Tarrona, Josu, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero. ¿Cómo viste la jornada de investidura que se vivió ayer y antes de ayer? Hola, Eguno, buenos días aquí desde el Parlamento Vasco. ¿Cómo lo vivimos? Pues bueno, con cierta intensidad, un poco de nervios y también muy atentos a cada locución que se daba en el hemiciclo porque creemos que muchas de las cuestiones que se comentaron pues de alguna manera iban a señalar cuál iba a ser el camino de la legislatura que acaba de comenzar. Por lo tanto, la legislatura la vivimos como un inicio de un camino que emprende ahora y que veremos qué frutos da. Pero en primera instancia, en ese sentido, estamos contentos y contentas porque se ha abierto y se ha hecho posible que era uno de los primeros retos para poder seguir avanzando en lo social y también en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. Vamos bien, Yosu, que yo con la pronunciación de los nombres tengo un problema que tengo que resolver. Tendré que darme una clase de plurinacionalidad. Aprovechando la que viene en esta legislatura. Clases de plurinacionalidad para BIP. Bueno, sobre esta cuestión te quiero preguntar porque claro, se especulaba mucho la derecha, decía seguro que H. Bildu ha logrado algo en esta investidura. Lo que pasa es que no ha sido con luz y taquígrafos sino que se ha hecho al margen del escrutinio público. ¿Se ha solicitado, se ha pedido algo, se ha negociado algo para que se facilitara esta investidura o lo habéis hecho solo por compromiso antifascista? Pues creo que hay cuestiones que son previas incluso a esta especie de mercadeo de medidas anunciadas, cada cual que podíamos sacar en el ámbito de lo social o que podíamos arrancar. Y creo que una de las cuestiones previas y uno de los compromisos que adquirimos de cara al 23J era que si en nuestras manos estaba, si de nuestros votos dependiera, y en este caso estos seis votos, la derecha y la extrema derecha no iban a estar en ningún gobierno. Y por lo tanto, ese es el compromiso que adquirimos con la gente, ese es el compromiso que adquirimos con la ciudadanía vasca. Y bueno, eso es lo que nos ha llevado, de alguna manera, no entrar quizás a esa negociación y a esos acuerdos plasmados como han hecho transformaciones políticas, porque como digo, considero que son previas, que ha habido negociaciones, que ha habido conversaciones de cara a cómo se va a articular la legislatura y qué cuestiones creemos que deben ser prioritarias para nosotras de cara a avanzar, avanzar con el gobierno recién conformado, o las próximas horas se irán a conformar. Pues evidentemente sí, pero lo dicho, creemos que frenar al fascismo era una de nuestras prioridades y creo que en ese sentido muchas veces lo repetimos, pero siempre en Euskal Herria Bildu nosotros decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos y eso es lo que hemos hecho precisamente en esta sesión de investidura. Hubo cierta especulación sobre lo que dijo justo el diputado del PNV en esta sesión de investidura, hablando de lo que les llegaron a prometer. ¿Os hubierais imaginado un Ministerio de Industria encabezado por el PNV en un gobierno del Partido Popular? ¿En qué situación, si ese escenario se hubiera producido o se hubiera colocado a E.H. Bildu de cara a las elecciones vascas? No sé, es una hipótesis que sí en las últimas horas ha salido, luego se ha desmentido, pero sí que es verdad que nosotras cuando hacemos política y hacemos política en Madrid también no lo hacemos mirando al Partido Nacionalista Vasco, somos conscientes que existe esa especie de competición que se alienta desde diferentes sectores, pero no miramos por el retrovisor lo que hacen porque nosotros, cuando el Partido Nacionalista Vasco ha conseguido mejoras para la sociedad vasca, nosotros no hemos tenido ningún problema en valorarlas de manera positiva, pero no entendemos por qué a la inversa no ocurre así. Cuando E.H. Bildu, por ejemplo, consigue mejoras en las pensiones o transferencias de competencias o avances en las leyes como ha podido ser la de Memoria Democrática o el tope de los alquileres con la Ley de Vivienda, no sabemos por qué no existe esa reciprocidad de valorarlas de manera positiva. Consideramos que las agendas, tanto del Partido Nacionalista Vasco en Madrid como la de E.H. Bildu, son diferentes, son ambas agendas vascas, lo que pasa es que la nuestra es una agenda social vasca y en ese sentido, pues bueno, ¿qué es lo que hubiese supuesto en esa lista y ante unos comicios electorales aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, en Araba, Vizcaya y Guzmica? Pues bueno, nosotras tenemos claro cuál es nuestra hoja de ruta, cuál es nuestra forma de hacer política y qué es lo que nos lleva a hacer política y nuestra forma de actuar también en Madrid en el día a día y es a lo que nos centramos y por lo que nos ocupamos y nos preocupamos. Miguel Alvarice te quiere formular una pregunta. Yosu eunonsermodus, ¿qué tal? Te quería preguntar, con respecto a lo que tú vives ahí, ¿cómo se vive en lo que es el submundo político, el microcosmo político de Eucaliría y en la gente, lo que te diga, un poco esta embestida que está haciendo el PP, mejor dicho, Feijó, contra el PNV? Porque tú sabes que Aitor Esteban es como el decano de la Cámara, es como, bueno, es considerado uno de los mejores parlamentarios y con sus discursos. Y es muy raro alguien que se meta y le meta tanta cizaña. De hecho, el otro día hasta auguraba Feijó que va a haber un Lendakari Otegi. Bueno, tú lo has visto. ¿Cómo se vive ahí? ¿Cómo se ve esta embestida? Y también, por lo que tengo entendido, el PNV está empezando a tener un poco de miedo con el crecimiento del PP en las encuestas ahí. ¿Cómo, si puedes contar un poquito de eso? Sí, yo creo o considero que las derivadas son diferentes y que hay que entenderlo en el contexto también preelectoral de cara a las elecciones que, previsiblemente, y si hay un adelanto, porque, como sabéis, en Galicia y en Euskadi las elecciones autonómicas fueron en julio, porque tuvimos toda la historia del COVID y la pandemia. Pero, si se celebran finalmente en mayo, pues, bueno, yo creo que todo hay que entenderlo también en ese contexto preelectoral. Hoy estamos aquí en el Parlamento Vasco, donde hablo también en un pleno de control. Y, en ese sentido, también, pues, bueno, las intervenciones del Gobierno ya están bastante marcadas, ¿no? Por cierto, nerviosismo electoral por el auge, precisamente, de Euskal Herria, Bildu, por un lado, pero por otro espacio político del PNV, porque también hay votos que, previsiblemente, más, pues, bueno, del espectro de la derecha, se van a ir al Partido Popular y a esa nueva o renovada presidencia, ¿no?, con Javier Dandrés, que es diputado en los Congresos, o sea, es diputado en el Congreso de los Diputados, y es una formación que también parece que les va a restar, ¿no?, por ahí, por la parte de la derecha. Y, entonces, en ese sentido, pues, bueno, entendemos también el papel de Héctor Esteban en el Estado, es eso. Luego, la realidad es que aquí, en el País Vasco, hay ayuntamientos y la Diputación de Kikuzka, por ejemplo, que están gobernando, junto con su coalición del Partido Socialista de Ouskadi, pero apoyados también en la aritmética parlamentaria con el Partido Popular. Por lo tanto, también es humento y es una forma de hacer a Héctor Esteban en el Estado y en el hemiciclo de los diputados, que luego en la praxis política y en el día a día en las diferentes instituciones de este país no se da, no se da, porque, por ejemplo, y por recordar y poner solamente un ejemplo, en Vitoria-Gasteiz, ganó las elecciones Euskal Herria-Bildu, precisamente, y para poder quitar de la alcaldía a Euskal Herria-Bildu, se apoyaron PNV y Partido Socialista de Ouskadi, el Partido Popular, pero también en Durango, pero también en la Diputación de Kikuzka, por ejemplo. Por lo tanto, una cosa es el discurso y otra cosa son los datos. Una cosa es el relato y otra cosa son los datos. Y eso está, Rona. Muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y nada, nos vemos tomando unas cañas en ese nuevo garito que está en marcha, en el canal red. Pues nos vemos en el nuevo garito de Canal Red. Muchísimas gracias. Y todas estamos esperando por aquí también. Fantástico. De acuerdo.